Más videoclips en Oriente Plus Ahora que mi vida ha cambiado y me siento diferente también Mi vida cambió gracias a la música de rock and roll Algunos de todos mis problemas me hacían ver todo mal Algunos de todos mis problemas me hacían ver todo mal Mi vida cambió gracias a la música de rock and roll Una noche yo descubrí cuando escuché a los Rolling Stones Me dedicó a mi amigo y desde entonces me siento feliz Ya llevo cuarenta años tocando rock and roll Ya llevo cuarenta y tantos tocando rock and roll Mi vida cambió gracias a la música de rock and roll 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 Una noche yo descubrí Cuando escuché a los Rolling Stones Eddie Clapton y a Diddy King Y desde entonces me siento feliz Ya llevo cuarenta años Tocando rock and roll Ya llevo cuarenta y tantos Tocando rock and roll Mi vida cambió Gracias a la música de rock and roll Mi vida cambió Si hace la música de rock and roll Más videoclips en Oriente Plus Más videoclips en Oriente Plus